En el capítulo anterior de Ingenioso TV El objetivo es que ustedes puedan modelar elementos de concreto BIM viene a ser una metodología de trabajo colaborativo Aquí vamos a ver el modelado en sí, la parte más extensa Ahí vamos a entrar directamente al programa a ver el modelado Zapatas, cimientos, sobrecimientos, columnas, vigas y losas Como parte final vamos a ver el tema de la documentación Con ciertas herramientas que nos van a... Y bueno, ahora vamos a continuar con una introducción al programa En este caso yo estoy utilizando la versión de Revit 2024 Pero lo que voy a comentar en realidad pues aplica para cualquier versión Aunque sí, de todas formas la interfaz ha cambiado un poco Desde la versión 2020 Si mal no me equivoco Pero en realidad la interfaz pues es la misma digamos en grandes rasgos Y bueno, esta es la ventana inicial cuando nosotros abrimos el programa Oye, oye despacio cerebrito En este caso la versión 2024 Y para explicar un poco En esta zona que se encuentra encerrada Pueden ver que acá nosotros tenemos los proyectos recientes Dentro de Revit los modelos que nosotros trabajamos se llaman proyectos Y cada vez que nosotros vamos guardando los proyectos que avanzamos Se muestran en esta ventana para de alguna forma acceder de forma rápida Desde la misma ventana de Revit Así como tenemos proyectos recientes También vamos a tener familias recientes Los elementos que componen un proyecto Uno de ellos son las familias Y cuando nosotros creamos o editamos familias Y las guardamos Estas se van a mostrar en esta zona De la ventana inicial de Revit En esta zona donde dice modelos Acá nosotros vamos a abrir O vamos a iniciar un nuevo proyecto Ya, de cualquier especialidad Y un poco más abajo tenemos la zona de familias De la misma forma Tenemos el botón de abrir O de iniciar una nueva familia Quiere decir crear una familia Y bueno, tenemos unos botones adicionales Para lo que es el trabajo en la nube Y herramientas adicionales Donde podemos ingresar a videos tutoriales A foros o a soporte técnico Ahora Estuve comentando un poco de los archivos Que teníamos en Revit Los proyectos y las familias En total dentro de Revit Estos serían nuestros archivos principales El primero Que es proyecto Es donde nosotros Ya vamos a tener todo el modelo de un proyecto El formato de este archivo Es RVT Digamos que sería el principal El más conocido Para que nosotros iniciemos un proyecto Necesitamos hacerlo con una plantilla de proyecto Que sería el archivo base Con las configuraciones necesarias Para cada tipo de proyecto Esta plantilla de proyecto Como se ve ahí El formato es el RTE Las familias Que nosotros cargamos a los proyectos También tienen otro formato También tienen otro formato El cual es RFA Y para crear una familia Necesitamos también otro tipo de archivos Que es el RFT Ya entonces Estos cuatro archivos son los principales Y los que nosotros De alguna forma vamos a estar más familiarizados Proyecto Plantilla de proyecto Familia Y plantilla de familia Y acá está un poco La descripción De cada uno de estos formatos Bien Respecto a los archivos Que les estaba comentando Generalmente siempre pasa un problema Que es algo que me gustaría Que ustedes puedan verificar En su computadora Lo que pasa es que Cuando nos instalamos el programa Generalmente no se nos instalan Algunos archivos ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Estos archivos son Las librerías O las familias de modelo Las plantillas de proyecto Y las Las plantillas de familias Tres archivos Librerías Plantillas de proyecto Y plantillas de familia Entonces Si ¿Cómo se? Primero ¿Cómo se? Si es que no tengo Estos archivos No lo sé Tú dime Lo que hacer es Ir a su Explorador de archivos Deben activar La vista De elementos ocultos Y vamos a Entrar a la siguiente ruta Primero Al disco local C Acá van a encontrar Una carpeta Bueno Se va a mostrar Ya una carpeta oculta Con nombre Program Data Luego Vamos a ingresar Autodesk Luego Arbt Y la versión Que ustedes tengan En mi caso Es 2024 Y luego Debemos verificar Tres carpetas Estas tres Libraries Family Templates Y Templates Deben ingresar Y verificar Dependiendo del idioma En el que estén trabajando Pero verifiquemos Ambas carpetas Inglés Y también Español Entonces En el caso De mi carpeta De español Pueden ver Que yo no tengo Los archivos Solo tengo Estas dos carpetas Pero en mi carpeta De inglés Tengo una carpeta Us Y luego Si tengo Todas estas carpetas Que es donde Están las librerías Entonces En mi caso Si tengo La carpeta De inglés Ahora voy a Family Templates Ingreso nuevamente Inglés Y acá Si tengo Todos estos archivos Que son las plantillas De familias Pero en el caso De la carpeta De español Tengo algunas O sea No está completa La carpeta Y en la última Carpeta Templates Acá Si tengo Todos los archivos Y en español También se podría decir Que al menos Los principales Si están En el caso De que ustedes No tengan Estos archivos Lo que van a hacer Es buscar Contenido Autodesk Revit Y van a Indicar la versión De su Del Revit Que tengan Por ejemplo Puede ser 2021 Entonces Van a ingresar A uno de estos Primeros resultados Que los lleva A una página De Autodesk Esperamos Que cargue Y acá Nos va a explicar Un poco Y nos indican Unos archivos Que es donde Están Estas librerías Plantillas O familias Entonces Si quisiéramos Descargar Las librerías En inglés Sería este archivo Como pueden ver Este archivo Es el más pesado En este caso Pesa 1.3 gigas Es porque Acá están Todas esas Familias De modelo Para cargar En nuestros proyectos Así que Deberíamos hacer Click acá Y se va a empezar A descargar Un archivo De repente Con el navegador De Chrome No se descarga Ahí pueden Hacerlo Con otro Explorador Ya que de repente Puede fallar El Chrome A veces Pasa eso Y para las Templates Y Family Templates Sería este archivo Una vez que lo descargan Ustedes Simplemente Tienen que Ejecutarlos Porque es una especie De instalador Y una vez que lo ejecutan Ya esos archivos Estarán para configurarlos Muy bien Una vez que Hayamos Descargado Y extraído Estos archivos Vamos a ver La configuración De las Rutas Para estos archivos Para esto Como pueden ver En la pestaña En la ventana De inicio De Revit Debemos ir a este Icono Al icono De Home Una vez Que ingresamos Acá La interfaz Va a cambiar Un poco Debemos ir a Archivo O File Que va a estar En la parte Superior izquierda Y luego Debemos hacer Click en Opciones Nos va a salir Esta ventana En esta ventana Vamos a ir A la pestañita De ubicación De archivos O File Locations Y acá Para agregar Las plantillas De proyecto De Revit Debemos hacer En ese icono De más Una vez que Hacemos click En el icono De más Debemos ir A la carpeta Donde están Nuestras plantillas Ya sea La plantilla Por defecto Que es la que Vamos a usar Para arquitectura La de estructuras O la de sistemas Luego Para las plantillas De familias Que generalmente Esto ya está Configurado Por defecto Pero De todas formas Esta es la zona Donde se configura Igual Tiene que estar En la misma ruta Pero en Family templates Y finalmente Para las librerías O familias Debemos ir acá A places Y acá Le vamos a dejar Solo con Metric Library Y solo Con la ruta De la Librería De nuestra Carpeta De ingles Bien Una vez Configurado Eso Les voy a Explicar Un poco De la interfaz Del programa Para ya Ingresar A ver El modelado De nuestros Elementos De estructuras La interfaz Del programa Una vez Que nosotros Abrimos Un proyecto En este caso Es el archivo De ejemplo Tenemos Primero Empezando Desde arriba Tenemos Esta barra De herramientas De acceso Rápido Acá Nosotros Tenemos El logo De Revit El icono De home Guardar Archivo Y de Todas Estas herramientas Un poco Las más Importantes Serían El icono De la casita Que tenemos Ahí Que nos Permite Abrir Una vista 3D Por defecto Del proyecto Que estemos Ejecutando Tenemos También El icono De sección Un poco Pequeño Que nos Permite Crear Secciones También Tenemos Algunas Herramientas Para crear Mediciones Y también Para activar O desactivar La representación De líneas Gruesas Luego Tenemos La cinta De opciones O grupos Acá Están Las herramientas Que nosotros Vamos a usar Para el modelado Ya de nuestro Proyecto Y como Se puede Ver El proyecto Bueno Esta cinta De opciones Se divide Por especialidades Y luego Algunos grupos Empezando Por arquitectura Luego Estructuras Acero Prefabricado Sistemas Y una serie Y una serie De más grupos Para modelar O modificar Ciertas cosas Del proyecto Luego Cuando nosotros Seleccionemos Ciertos tipos De elementos Como en este caso Tuberías Se nos activa Debajo De la De los grupos Una barra De opciones Esta barra De opciones Nos da ciertas Características Del elemento Que tengamos Seleccionado En este caso Por ejemplo He seleccionado Una tubería Y me da La característica Del diámetro De esa tubería Y de la elevación Si selecciono Por ejemplo Un muro También me puede dar Configuraciones Para el modelado Del muro Para la altura Del muro Etcétera Luego Esta ventana Grande Que es la más Importante Es nuestra hoja De trabajo Es donde nosotros Vamos a modelar Y vamos a ver Lo que estamos Modelando En la parte Izquierda En este caso Yo he configurado El navegador De proyectos Acá Básicamente Vamos a tener Algunos grupos De los cuales El más importante El que está Acá un poco más Desglosado Es el grupo De vistas Acá vamos a tener Todas las vistas Que hayamos creado Del proyecto Vistas de planta Vistas de techo Elevaciones Secciones Vistas 3D Renders Etcétera También Otro de los grupos Que vemos En el navegador De proyecto Es el grupo De leyendas Que podemos Nosotros Crear leyendas Para llevarlas A un plano También Podemos crear Tablas De metrados Láminas Y acá También tenemos Lo que es Familias Grupos Montajes Y montajes En la derecha Está la ventana De propiedades Básicamente Es una ventana Que nos va a dar Información Y nos va a mostrar Las propiedades De los elementos Que tengamos seleccionados Si no tenemos Seleccionado Ningún elemento Esta ventana Nos va a mostrar Información De la vista En la que nos Encontremos Luego En la parte Inferior Izquierda Acá tenemos Una barra Con los controles De vista De los cuales Los botones Más importantes Serían tres El botón De la escala El botón Del nivel De detalle Y el botón Del estilo Visual Pero también Acá Se pueden Configurar Las sombras La vista De sol Ver elementos Ocultos Herramientas Para aislar U ocultar Temporalmente Algunos elementos Etcétera Finalmente La barra De estado En la parte Inferior En la cual Nos permite Hacer Ciertas Configuraciones Con las opciones De diseño Y también Tiene algunos Botones En la parte Derecha Para permitir La selección O no selección De algunos elementos Bien Entonces Con esto Vamos a pasar Ya al modelado De elementos De concreto En el próximo Episodio De Ingenioso TV Activándole Este check Voy a permitir Que la burbuja De la grilla Que yo dibujé Aparezca en ambos lados Presiono escape Dos veces Para salir De la herramienta Y ahí se han dibujado Las columnas Si presiono La tecla espacio La orientación De la columna Cámara Como modelamos Una zapata Nos vamos a ayudar Nuevamente De las columnas Que ya hemos dibujado Lo que se han dibujado